qué tal fanáticos de la cuadriga este creo que va a ser el vídeo más corto de la historia de cuadriga en el canal porque bueno en sí no es un vídeo de cuadriga bueno es un vídeo cuadriga pero no es un gameplay de cuadriga ni un walkthrough ni nada no es un vídeo para explicar la teoría de la relatividad explicas tú lo explico yo es la teoría de la actividad no nos tocaba eso hoy pues no no vamos a explicar la teoría de la relatividad vamos a explicar el que íbamos a explicar tío ya lo sabes entonces lo explicas tú lo explico yo explícalo tú bueno pues lo intentaré explicar lo mejor que pueda hemos decidido de mutuo acuerdo dejar aquí dejar la campaña del equipo mercasiena porque ya entre unas cosas y otras pues hace mucho tiempo que no grabamos ya sabéis que yo tuve que cambiarme de piso del rollo tal lo hemos tenido complicado para quedar eso está por ahí luego está el tema de que ahora sólo queda ya el equipo mercasiena en competición y hay que hay que dejar claro que esto no es una rendición es que ya he perdido y entonces todavía no se ha abierto el circo máximo tal y cual se va a hacer largo y hemos decidido pues se queda aquí como se dice el periplo del equipo mercasiena en esta temporada han llegado hasta aquí en por lo que sea el entrenador se ha pirado los abrigas se han echado a la mala vida no pepús pero pepús es padre el problema es que pepús se ha engordado no cabe en la cuadriga se ha dejado lo tienes que encajar dentro de la cuadriga después los caballos no pueden ir con ocho caballos y empieza a darle latigazos y llega un momento que los caballos se quedan en plan tú dame que yo no me voy a mover y bueno pero el hijo de pepús aparecerá la siguiente temporada con el hijo de pepús el hijo de pepús ya tiene tiene ya tres denuncias por robo de cuadriga y conducción temeraria es un es un perla es un perla de cuidado el hijo de pepús así que pepús ha dejado mucho y tiene hijos pero como que los tiene un poco abandonados la idea era hacer un vídeo corto de interés lo sé lo sé pues eso básicamente eso era lo que queríamos explicaros para no dejar colgar la serie darle darle un final aunque sea una explicación de por qué no vamos a hacer más capítulos de esta serie exacto de esta temporada de la serie luego viene la siguiente temporada calentita con nueva normativa normativa de puntos dependerá del nivel del circo donde estés los puntos que ganes exacto y todavía está por afinar qué pasa con los puntos finales una vez el primero que acabe no sé si es el segundo vamos a afinar sí sí pero lo que está claro es que se va a intentar adecuar más a proceso una puntuación un poco más justa porque no es lo mismo estar corriendo en un circo nivel 3 en uno de nivel 5 etcétera etcétera eso dicen los expertos habrá que creerles y también era un poco triste llevarte pues un punto por quedar cuarto por ejemplo no sé cosas así no si quedas cuarto en el circo máximo hostia que es quedado cuarto en el circo máximo se tiene que contar más exactamente eso dicen los expertos es decir lo que hemos pillado una casi cuadrilla una de un comité un comité de expertos y yo me gustaría y me gustaría no voy a bajar de rc perdón porque sin darse cuenta ha puesto la mano en la entrepierna no ha sido ha sido sin querer ha sido en el impulso yo es que hablo a lo cual o la de expertos y yo siempre he querido ser experto lo que sea tío experto tú sabes lo que cobran los expertos ahora te va a subir la experiencia a que se bueno gente lo dicho que hasta aquí llega la sexta lo que es temporada de cuadrilla muchas gracias por vuestra atención por seguido por seguir ahí fielmente capítulo a capítulo las peripecias ha sido una temporada guay ha estado bien ha estado ha tenido drama ha tenido ahí yo yo más o menos he cumplido con las muertes al final si te costó arrancar pero al final me ha ido maravilloso si te a este carrerilla y empezaste ahí a aniquilar uno tras otro y al final se puede decir que sí que has estado en tu media ves me hay eso que se ha oído era él era el último obliga del mercasiana que le mandó a recoger una un ánfora y había una trampa pues bueno ha sido una última broma saber de final de final de temporada entre pepus y turno para echar unas risas exacto bueno pues lo he dicho gente muchas gracias nos vemos en la séptima temporada y hasta aquí la sexta temporada de este pequeño gran juego que es cuadrilla es curioso tú eres de los que dices ésta no 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 sexta tú dices ésta sexta no has hecho sexta sexta es sexta pero tú has dicho sexta porque tendrá ganar de si ésta no sé no me apuntó de lo que me parece curioso no me apuntó no soy normal me pasa muchas veces digo cosas sin darme cuenta igual a maravilloso de bueno esto es un saludo prácticamente a todos caraculo digo queridos suscriptores o gente que te dé paso caraculo